Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Grandefoto 5, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a algo muy curioso, algo que subí ayer que os encantó que fue el extraño sonido del Space Docker Pues bien chicos, muchos de los comentarios me decíais que por qué no iba a ciertos lugares a ver si digamos el sonido persistía Y en efecto eso hice y me llevé una grata sorpresa Antes que nada deciros que yo este sonido antes nunca lo había escuchado Más que nada porque me habéis dicho muchos que ya lo sabía y yo como bien dije no lo sabía Y creo que he hecho bastante bien en subirlo para que muchos se den cuenta digamos de lo que hay Si algunos ya lo sabían pues muy bien, yo en ese caso no lo sabía y según por lo que he buscado en Youtube no lo he visto Así que lo que he hecho chicos es básicamente irme a los lugares que me dijisteis, el campamento hippie, la antena, yo que sé, la secta altruista Y tocar el claxon a ver si ocurría algo y en efecto chicos algo ocurría, ese mismo sonido volvía a salir, volvía a estar ahí Pero solo en esos lugares, luego iba por la carretera o por otros lugares y tocaba y nada Y aquí en el campamento hippie vamos a escuchar el primer sonido Pues bien me dirigí digamos al radiotelescopio y me coloqué debajo en la antena que está justamente girada mirando al forzancudo Y decidí tocar el claxon para ver si también ocurría algo y en efecto chicos ese sonido volvía a salir debajo de esta antena Para escucharlo por vosotros mismos No sé si os habéis dado cuenta que depende de la intensidad en el cual, en el lugar que estemos hay más intensidad o menos Decidí largarme rápidamente hacia la secta altruista a ver si ahí también volvía a ocurrir algo A ver si también ese claxon sonaba ya que es uno de los lugares muy misteriosos de este juego Y casualmente chicos, otra vez volvía a aparecer este sonido Os dejo con el ruidito ¿Os habéis fijado en ese pequeño detalle? Depende de donde estemos tenemos más intensidad o menos En efecto chicos depende en que lugar estés tocando el claxon hay más intensidad, menos depende Yo creo que puede ser digamos un pequeño radar que nos avise que ese lugar hay que investigarlo Algo que nos dice Ed, paro aquí, paro aquí Que aquí hay algo Yo creo que este sonido nos indica algo de esto Porque ya es curioso que en estos lugares Nos de este sonido Como estáis viendo me fui al campamento hippie Y digamos aquí conseguí Aparte de escuchar el sonido me di cuenta de un gran detalle Yo tocaba el claxon por unas partes Y no sonaba Pero cuando me coloqué en una parte específica como vais a ver a continuación Que es detrás del ovni Si sonaba Es muy curioso eso y es muy raro Ya que por ejemplo aquí tocando el claxon No sonaba O sea sonaban los diferentes sonidos Diferente intensidad Pero cuando me coloco detrás del ovni se produce la magia Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos Espero que os haya gustado Como no dejadme en los comentarios que os ha parecido Y que investiguéis si echáis una mano en la investigación Ya que esto es muy curioso y algo tiene que significar Espero que os haya gustado una vez más Reventad el botón de like Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo Adiós Adiós